www.feyyaz.com ¡Viva los héroes que nos dieron paz y libertad! ¡Viva el árbol! ¡Viva Moreno! ¡Viva los héroes, viva la origen! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la dama! ¡Viva la diana! ¡Viva el trabajo! ¡Viva los héroes, viva la independencia de la ciudad! ¡Viva los héroes, viva la política! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¿Se parece un rato? ¡No, por ejemplo! Despediremos a nuestra insignia nacional, ¡Saludar! ¡Ya! 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 ¡Donde te hayas... ¡con quien te asa! ¡Y vuelve! ¡Ya! Ustedes sigue buscando por esas tierras tan bellas. Decida cuando ha vuelto, ya pasará por ella, ya de España ya es tanto que está. Carita, pobreza. Carita, pobreza. Carita, pobreza. Carita, pobreza. Carita, pobreza. Carita, pobreza. En la casa, a la casa, a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!